Buenas tardes amigos, este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, este cinco de noviembre se ha convocado una movilización nacional contra el gobierno pidiendo el relevo del gobierno al presidente Castillo pidiendo el inicio de una transición política de este desastre, de este desgobierno en el que está asumido el Perú desde que el señor Castillo llegara al poder, quien además de demostrar ineficiencia, quien además de ser la fuente del desgobierno y la desorganización con el nombramiento de activistas y militantes en el estado en vez de los profesionales que deberían designarse, acumula varias denuncias de corrupción. Bueno, sucede por esas cosas de la política latinoamericana, la política latinoamericana está controlada por la izquierda en general, ayer acaba de ganar el señor Bolsonaro. La OEA ha acordado enviar una misión de observadores al Perú. Una de las condiciones para que esta misión de observadores pueda recoger el sentimiento de las instituciones y de la mayoría de los peruanos es que la oposición esté unificada en una sola respuesta, tanto en el Congreso como en la movilización ciudadana. Si no existe eso, bueno, Castillo y los sectores de izquierda van a utilizar a la OEA como fuente de encubrimiento de todo el desastre nacional y de toda la corrupción. Y van a señalar que los peruanos estamos mal utilizando las figuras que la Constitución nos establece para salir de este tipo de entrampamiento, de este tipo de situación. Bueno, una de las cosas que puede ayudar a cambiar el escenario que estamos describiendo es la movilización de la gente, la movilización ciudadana. En el 2000 hubo una misión de observadores de la OEA que vino creyéndose los argumentos del gobierno de Alberto Fujimori. Hoy, de alguna manera, esta misión de observadores al parecer comparte eso, pero si la oposición está unida, si la movilización ciudadana se hace presente, bueno, ese estado de cosas puede cambiar. Y en ese sentido, queremos resaltar, subrayar que este 5 de noviembre se ha convocado una movilización ciudadana por parte de políticos, jóvenes intelectuales, policías, miembros de las Fuerzas Armadas en situación de retiro, periodistas, y un amplio espectro de personalidades que nos están diciendo, que nos están convocando, marchemos este 5 de noviembre, creemos que los peruanos de buena voluntad debemos apostar por eso. En ese sentido, el día de hoy hemos convocado a Lucas Gersi, uno de los líderes principales de este movimiento, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, Lucas, gracias por el diario. Gracias, estimado Víctor, encantado de poder estar contigo aquí enlazado en el programa, y bueno, listo para conversar contigo. Feliz de estar acá. Bueno, la primera pregunta que quería formularte es, ¿cómo surge la propuesta del 5 de noviembre? Es decir, ¿cómo se reúnen políticos, intelectuales, periodistas, militares y policías para convocar? ¿Qué es lo que los lleva, qué es lo que los motiva a desarrollar esta convocatoria? Correcto. A ver, la verdad es que nosotros sentíamos una frustración enorme, porque los escándalos de corrupción eran cada vez más evidentes, el autoritarismo cada vez más resaltante, el deterioro de la economía nacional cada vez más grave, y desde el lado de la oposición nosotros no veíamos absolutamente ninguna reacción. En el parlamento lo que veíamos eran gestos aislados, pero en general una falta de voluntad de resolver la crisis política, quizá porque lo más cómodo para el parlamentario es seguir cobrando sus sueltos, ¿cierto? Entonces nosotros dijimos, no puede ser posible que no haya una respuesta popular frente a lo que está haciendo el gobierno en una situación más grave, y en un país con partidos políticos débiles, desestructurados, ¿no es cierto? Dijimos, tenemos que entrar a llenar este vacío, y básicamente así es como se fue gestando la idea del 5 de noviembre, y hoy había tenido contacto con muchas de estas personas a raíz de la campaña en contra de la Asamblea Constituyente, ¿cierto? Y conversando un poco con Claudia Toro, es que nace esta iniciativa, la hemos lanzado, ¿no es cierto? De manera audaz, y yo estoy contento porque hemos causado en primer lugar un escándalo grande en las redes, la gente de izquierda se ha desesperado un poco, y hemos causado un entusiasmo en varios sectores del país, permanentemente colectivos, grupos de gente nos están escribiendo, y ya se está organizando una serie de movilizaciones a nivel nacional, ¿no? Va a haber marcha en Suriana, en Piura, en Chiclayo, en Trujillo, en Ica, en Huacho, ¿no es cierto? También en Arequipa, en Huancayo, en el Cusco. Entonces la idea es hacer una movilización a nivel de todo el Perú para expresar el sentimiento ciudadano en contra de este desgobierno y a favor de la resolución de la crisis política. Entonces, ese es básicamente el trabajo. La marcha, hemos entendido, la marcha tiene su epicentro en Lima, pero es a nivel nacional, es decir, se va a desarrollar en toda la región. Tengo entendido que tú estás en Arequipa ahora, ¿no? Así es, efectivamente, yo estoy en este momento en Arequipa, por eso el sol tan bonito, tan brillante, efectivamente. Ahora bien, tú eres consciente, Lucas, de que para salir de esta situación necesitamos la unidad de toda la oposición, es decir, necesitamos que esta acción ciudadana que ustedes desarrollen, de alguna manera, también pueda ser una fuente de presión, no sé cómo llamarlo, de emplazamiento a la oposición, para que esta oposición busque la unidad. Uno de los grandes problemas creo que va a tener el Perú frente a la misión de observadores de la OEA, que hay que considerar como un elemento ya de la política, es la unidad de la oposición, ¿no? Cada uno parece estar en su interés particular, pero no hay una idea unitaria sobre qué proponerle a la misión de observadores. Yo pienso, Víctor, que es muy importante la unidad, pero que la unidad la tenemos que provocar a través de acciones. Los llamados a la unidad suelen caer en oídos, digamos, sordos. Cuando hay grupos muy heterogéneos, cada uno con su propio interés, cada uno con su propio prejuicio, su propia visión de las cosas. Un llamado a la unidad, muchas veces te responden con un comentario hostil o sin ningún comentario. Entonces, llamar a la unidad no va a rendir frutos. Yo siento que la manera en la cual se genera unidad es con una acción audaz. Quien tiene una buena idea, ejecuta esa buena idea, genera unidad detrás de esa buena idea, ¿no? Entonces, nosotros esperamos, buscamos, creemos que a través de la convocatoria del 5 de noviembre se puede generar unidad. No porque pedimos unidad, sino porque la provocamos, ¿no? Y esa es un poco la idea, ¿no? Quizá cuando lanzamos hace unos meses, hace un año casi, lo de la campaña de recolección de firmas, se generó un poco de unidad detrás de eso, ¿no? Y ahora en el 5 de noviembre la idea es de nuevo buscar la generación de la unidad, ¿no? Unidad a través de la acción. El llamado vacío de unidad, yo pienso lamentablemente que no funciona porque tenemos una fauna política muy desinstitucionalizada y el trabajo ya de mediano plazo, de largo plazo, es empezar a construir estas instituciones en nuestro país o recuperar aquellas que existen y tenemos que sacarles brillo nuevamente. O sea, te hago esta pregunta porque, digamos, en realidad no hay salida, si es que, o sea, no hay salida institucional dentro de los marcos constitucionales, y eso, digamos, lo has explicado tú también, si es que no consideramos el Congreso como tal. El Congreso tiene que ser el actor político que viabilice la salida política, si está establecida en la Constitución, en fin. Entonces, yo te preguntaba, entonces, ¿uno podría decir que esta movilización del 5 de noviembre tiene como un objetivo, bueno, la vacancia, el relevo del presidente por cualquiera de los mecanismos constitucionales establecidos en la Constitución, pero también el emplazamiento a la oposición para que logre la unidad que viabilice esta salida? ¿Uno podría resumir los objetivos de esta movilización en esos términos? Sí, definitivamente, digamos, yo creo que ya está claro que el Congreso no tiene voluntad de resolver la crisis política espontáneamente. Hay un alineamiento de incentivos muy perverso. Nuestro sistema alinea los incentivos de la oposición y del gobierno a favor de la inercia. Entonces, el objetivo de nosotros es quebrar un poco ese alineamiento de incentivos. Que los congresistas que ocupan una posición ambigua, cómoda, se den cuenta que la población está esperando que finalmente resuelvan la crisis política. Hay varios mecanismos constitucionales para resolverla. La vacancia es probablemente el mecanismo mejor construido, el más limpio. Pero hay otros, ¿no? La acusación constitucional con la suspensión, ¿no cierto? Inclusive el adelanto de elecciones, aunque ahí hay algunas complicaciones constitucionales. Pero lo que queremos es, de una vez, ya ponerle término a esta crisis. Porque una inercia, lo que está haciendo es generando las condiciones para que se produzca el autovolpe, para que el autoritarismo entre con fuerza al Perú. Porque tenemos un gobierno con vocación autoritaria. Y eso es clarísimo, ¿no? No es un lobo disfrazado de oveja, es un lobo que viene como lobo. Entonces, si se permiten que esta situación madure y madure y madure, ya la guerra está avisada y podemos perder totalmente el Estado de Derecho. Claro, porque, digamos, esta situación lo que está haciendo ahorita no nos está llevando a la constituyente, nos está llevando a la anarquía. Y, digamos, empieza la causa principal. Ya no pasa a ser el propio gobierno. El gobierno se desmorona cada día, sino es la ausencia de una alternativa, ¿no? Tanto en el Congreso, cualquiera sea la fórmula, no hay una opción de salida. La oposición no ha construido. Algo de eso está presente, ¿no? Correcto. A ver, la anarquía es la puerta de entrada a la constituyente, ¿no es cierto? En Chile se generó una situación de anarquía que devino en la constituyente. En Bolivia, en el 2002-2003 fue igual, ¿no es cierto? La estrategia del gobierno pasa porque las cosas sean tan inviables que el cambio radical, la dictadura, sea la única solución a ese estado inviable de las cosas, ¿no? Entonces, eso yo creo que es recontra importante tomarlo en cuenta. Y con relación a la figura de la oposición, ¿no? Hay mucha gente que medio que defiende al gobierno diciendo, ¿para qué lo vas a sacar a Castillo si no hay nadie mejor? ¿Para qué lo vas a sacar si la oposición no tiene a nadie, ¿no es cierto? Si estamos con ese tipo de excusas, finalmente eso va a llevar al deterioro del país. Las figuras de liderazgo no se crean a priori, no se imponen, se descubren en la práctica política, ¿no? Entonces, las alternativas nuevas que van a surgir, las vamos a descubrir, ¿no? Y eso se hace en la práctica. A priori, no va a haber una salida. La salida la vamos a tener que construir, ¿no? Esa es la decisión que tenemos. Claro. Ahora, quería hacerte otra pregunta, ¿no? Este, mira, lo que ha venido pasando en el país es que la oposición se ha concentrado solo en una estrategia, la vacancia o la acusación constitucional, pero sucede que esa estrategia no tiene, no cuenta con los votos en el Congreso, al menos hasta ahora. No hay un hecho que desencadene y se ha demostrado que las investigaciones fiscales, las denuncias corrupción no mueven. Estoy haciendo un análisis objetivo, como si fuera una observación física. No mueven ese número de votos, esa correlación. Mientras esto sucede, mientras esto sucede, el gobierno ha ido desarrollando avances parciales, muy importantes. Por ejemplo, ha cambiado la legislación laboral. Es la mayor modificación económica del modelo en las últimas tres décadas. Pero nadie, nadie, ningún sector de la oposición, cuestiona estos decretos laborales. El decreto de sindicalización, la prohibición de la personalización, la liberación del extremo del derecho a huelga. Eso es un caso, por ejemplo. El otro caso donde están avanzando, pero con enorme preocupación para el futuro de la sociedad, es en la educación, donde están parando la carrera pública magisterial y imponiendo un currículo. ¿Por qué la oposición no desarrolla batallas parciales? ¿No crees que esto también debería ser parte de las plataformas de movilización ciudadana? Es una manera de convocar a sectores de padres de familia que antes marcharon en un determinado sentido, pero que ahora podrían marchar porque finalmente esto es mucho más grave. Es extremadamente grave el control del maoísmo de la educación, por ejemplo. A ver, Víctor, yo haciéndonos la verdad, yo quiero destacar el hecho de que en el Congreso de la República hay sectores de la oposición que sí han dado batallas parciales muy importantes. Por ejemplo, sí se presentaron proyectos de ley para derogar este cambio en el régimen de tercerización, que además ha sido inaplicado a través de resoluciones de Indecopin. Y así como se dio esa batalla parcial de manera exitosa, hay otras batallas parciales que también se han dado de manera exitosa. Seguramente hay cosas que el gobierno hace que pasan por debajo del radar de la oposición o que pasan o que abruman la capacidad de la oposición para responder. Pero sí hay una voluntad importante en varios sectores políticos de dar batallas parciales, ¿no? Por ejemplo, en el tema tributario, hace poco el Congreso de la República ha aprobado una ley muy importante que prohíbe que la SUNAT cambie la tasa del impuesto selectivo del consumo sin aprobación del Congreso, por ejemplo. Entonces, sí hay pequeñas batallas importantes que se están dando. De repente no todas, de repente no todas de manera exitosa, pero por ese lado hay un grupo de la oposición en el Congreso que sí está trabajando bien. Pero sí está trabajando bien. Mi preocupación es un poco algo así como en el sentido clásico, ¿no? Cuando los políticos decían, tenemos una estrategia general para el periodo, pero es de mediano y largo plazo. Y tenemos una estrategia o una táctica para el corto plazo. Lo que siento es que la oposición, en general, en todos sus discursos, no tiene una estrategia o una táctica, llamémoslo así, para el corto plazo. Mientras que el gobierno, o sea, el software cubano, siempre se ha caracterizado por eso. Entonces, por ejemplo, el tema de la educación, el control de la educación, nadie la relaciona con lo que pasó en los ochenta en el Perú. En los ochenta, la violencia vino de la escuela. ¿No? Entonces, algo de eso quisiera, o sea, algo de eso más bien, digamos, es como si estuviera ausente en la oposición, ¿no? La realidad, y esta es una realidad amarga, Víctor, es que en el Perú la izquierda tiene más formación ideológica que la derecha. La derecha en el Perú se caracteriza, y me duele decirlo, salvo excepciones, por ser una derecha poco ilustrada, ¿no es cierto? Y además fragmentada. Entonces, por esas consideraciones, es difícil que haya una acción concertada como la que tú describes. Y una de las cosas que me moviliza a mí, que me mueve a mí, es poder articular una opción de derecha que sí sea formada, ilustrada, coordinada, como la izquierda lo ha hecho en el Perú hace décadas, ¿no? Y como lo ha hecho el Partido Aprista, ¿no es cierto? También en su momento y hasta ahora. Digamos, es muy importante hacer ese trabajo de articulación que no existe. Pero eso es un trabajo de año, ¿no? De las noches de mañana no lo podemos hacer. Difícil poder articular a una oposición tan fragmentada, pero yo quiero destacar a los parlamentarios individuales que sí están dando estas batallas parciales, ¿no? Por ahora, la prioridad es, hacer esta marcha con política de puertas abiertas. Así como hay cojudignos en la izquierda, hay, entre comillas, cojudignos en la derecha, ¿no? Gente que dice, no, yo no quiero marchar, si están los fujimoristas, o los apristas, o estos, o otros. Todo eso tenemos que barrerlo, tenemos que hacer una convocatoria amplia, donde estén todos, incluso gente que de repente nos desagrada, porque de lo contrario, el adversario nos va a barrer, utilizando las técnicas que ya son clásicas de ellos, como las que emplearon en Bolivia, ¿no? Dividir a la oposición de la paz contra la de Santa Cruz, a esta contra esta otra, y así nos barren de mamá. En el Perú, yo estoy seguro que el gallo Zamora, los cubanos, están haciendo un trabajo muy, muy, muy fino, muy profesional, de dividir a la oposición peruana entre la oposición caber y la no caber. Si no somos capaces de superar eso, garantizado que vamos a perder. Y por volver. Un tema final sobre la oposición, y creo que el primer, el primer momento en el cual ellos, o estas estrategias del Foro de Sao Paulo comienzan a triunfar, es cuando en los propios opositores empieza a haber un discurso entre opositores. Lo que, ¿no? Es decir, en vez de dirigirse al enemigo principal, a la fuente de todos los problemas, empiezan a desarrollar discursos entre la oposición. Quizá esta marcha podría forjarse como una especie de centro, de polo, de atracción de esa unidad. Ojalá sea así, ¿no? Ojalá sea así porque, además, le agregaría a la movilización ciudadana la presencia de la sociedad a este debate que hay que dar frente a la OEA, ¿no? Es lo que nosotros buscamos. Y por eso la convocatoria amplia, en varias regiones del Perú, a instituciones de diverso tipo, hemos estado haciendo un trabajo últimamente muy fuerte, pues, con gremios, con sindicatos inclusive. Entonces, estamos en esta, en esta lucha, ¿no? Para buscar crear esta, provocar esta unidad y provocar una respuesta a la amenaza del autoritarismo. Muy agradecido, Lucas, muy agradecido, pues, por estas reflexiones y suerte, y suerte en esta movilización nacional que están desarrollando. Es lo que se necesita, se necesita que los jóvenes, los jóvenes que quieren hacer una nueva política, fundar partidos, los jóvenes de los viejos partidos, también salgan a hacer política. Porque generalmente la transformación, la superación de un estado de cosas, lo hacen los nuevos y las viejas tradiciones, ¿no? Es decir, entonces que los jóvenes de los viejos partidos, los jóvenes de los nuevos partidos, los líderes como tú que empiezan a surgir, se pongan de acuerdo y puedan hacer algo que la anterior generación no lo hizo, y que explica de alguna manera el fracaso en el que estamos viviendo. Te agradezco infinitamente, Lucas, por estas reflexiones. Muchas gracias, estimado Víctor. Aunque hayan dificultades en el camino, vamos a seguir siempre con firmeza en la defensa, pues, del Estado de Derecho en el Perú. Entonces, no nos rendimos, seguimos adelante, y por favor, acompáñennos todos los que nos escuchan en la Gran Marcha Nacional del 5 de noviembre, en Lima va a ser a partir de las 2 de la tarde, en el Paseo de los Héroes Navares. Acá seguimos. Muchas gracias, Víctor. De acuerdo, Lucas. Suerte, suerte en todo, en todo, en todo el esfuerzo. Bien amigos. Gracias. De acuerdo. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogo del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.